Cuidado, no caigas. Este es un mensaje de los ángeles y es especial para ti. En este día te lo quiere hacer llegar el Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel es el arcángel de los nuevos inicios, de los finales, de los principios. Es el Arcángel de la paz, del renacimiento, el que te abre los caminos. Mi nombre es Libertad Castro Cano y con mucho amor voy a canalizar este mensaje para ti. Pero antes, quiero darte las gracias por estar ahí cada día, por ser parte de esta familia sagrada, por tu aportación, tus bendiciones y esos mensajes que amo leer. Y a ti, que todavía no eres parte de esta comunidad, quiero invitarte a que te unas y así puedas recibir todo el amor que compartimos a día a día y puedas enviarnos tu luz, tus bendiciones y tu amor. Ya sabes que por ser parte de esta familia cada día, cada día estás en mis bendiciones, en mis sanaciones y en mis oraciones. Ahora, acomódate. Busca un momento de silencio y comodidad para ti. Cierra los ojitos, abre el corazón, sonríe, conéctate a tu respiración y escucha el mensaje del arcángel Gabriel para ti. Escúchalo hasta el final. Es muy fácil caer en el pesimismo, en la desilusión, en la desilusión, en la apatía, en la impotencia, en la desgana. Pero has de tener mucho cuidado con esas frecuencias tan bajas. Sé que estás lidiando con un entorno bastante complicado, que te lo están poniendo en algunos momentos muy difícil. Ten cuidado, no caigas en esa trampa del ego, en esa trampa de la culpa, en esa trampa del miedo. Al caer en esa energía, vuelves a sentir el aislamiento, la oscuridad, el dolor, el abandono, el rechazo, la apatía. Esos sentimientos son los sentimientos de las frecuencias más bajas, de las sombras más profundas. que también son parte del proceso de vivir, que no tienes que castigarte ni sentirte mal si has caído en esa trampa. Solo estoy aquí para rescatarte, para abrazarte con mis alas, para que me sientas junto a ti. Para elevar tu frecuencia, para que te levantes, para que mires hacia el cielo, para que percibas las infinitas posibilidades, para que recobres, para que sientas la luz, la luz divina, que es tu esencia pura, para que recobres tu poder, tu fuerza, tu ilusión, tus ganas, para que en este momento se activen tus dones, talentos y capacidades, para que se abran tus caminos. Quedan abiertos tus caminos hacia la plenitud, la riqueza, la salud, el amor y el éxito. Sonríele a esta frecuencia. Cuanto más sonrías, más te abres a ella. estás en un punto de transformación sin precedentes, con oportunidades únicas y mágicas. y mágicas. Así es que vibra en esa frecuencia de empoderamiento. de armonía, de seguridad, de certeza, de confianza, de confianza, esa energía que te impulsa hacia tu misión, hacia tu mayor bien, hacia tu plenitud. ha salido de ese túnel oscuro en el que estabas. Y ha salido porque siempre escucho tus oraciones y siempre estoy aquí para rescatarte, para acompañarte y para recordarte ¿quién eres? eres un ángel en la tierra. Dios te eligió para que fueras la ancestra, el ancestro que liberara a tu tribu, a tu clan, a tu familia planetaria. Y hay veces que te has sentido incomprendida o incomprendido, sola o solo, pero quiero decirte que eso solo fue un sentimiento porque en todo momento Dios está contigo y te está indicando el camino y enviando a las personas adecuadas y entregándote todas las herramientas necesarias para que vivas esta experiencia planetaria. con éxito, satisfacción y reconocimiento. Siente cómo se extiende en tus alas. permite que tu luz salga e ilumine tu entorno a tu familia, a tu ciudad, a tu país y al planeta entero. Tu luz es tan poderosa que tiene la capacidad de iluminar el cosmos, el multiverso. y alineación estás en alineación perfecta con la tierra, con tu corazón y con tu alma. estoy abrazándote con mis alas porque te amo mucho, 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 mucho. Te estoy protegiendo, bendiciendo y enviándote besitos de colores.